En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios mío La luz siempre vente a las tinieblas Y aunque por tu vida pase, pase la tormenta No me tiraron los vientos, pero sí me sacudieron Y aunque me mantuve firme, pase por un mal momento La luz siempre vente a las tinieblas Y aunque por tu vida pase, pase la tormenta No me tiraron los vientos, pero sí me sacudieron Y aunque me mantuve firme, pase por un mal momento Que no, que no, que no lo dijo cualquiera Lo dijo el rey de reyes que se encuentra a tu vera Que no, que no lo dijo cualquiera Lo dijo el rey de reyes que se encuentra a tu vera Lléname de ti, lléname de ti Lléname de ti, lléname de ti Lléname de ti, Señor Lléname de ti, lléname hoy de ti, Señor Oh, 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 oh Y el hombre siempre falla Y aunque siempre esté a tu lado Y te ayude en la batalla Tienes que dar amor Pero no tu confianza Y el hombre siempre falla Y aunque se encuentre a tu lado Y te ayude en la batalla Tienes que darle tu amor Pero no tu confianza Lléname de ti, lléname de ti Lléname de ti, lléname de ti Lléname de ti, lléname de ti Lléname hoy de ti Señor Lléname de ti, lléname de ti 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 Lléname hoy de ti, lléname de ti Lléname de ti, lléname de ti. Díselo al Señor. Lléname hoy de ti, Señor. Llénanos de ti, llénanos de ti. Sí, Padre. Llénanos de ti, llénanos de ti. Llénanos de ti, llénanos de ti. Llénanos hoy de ti, Señor. Bendito tú eres, Señor. Bendito tú eres, Dios mío, Señor. Bendito tú eres, Dios mío, Señor.